¡Hey! ¿Qué pasa, peña? Bienvenidos a un lugar en el que las cosas son cuadradas. Los zapatos, la luna, los árboles, hasta el café se dispensa poligonal. Es más, la gente que forma parte de este sitio hace todo lo posible porque cada cosa mantenga un diseño rectangular. Ahí vive un hombre que cada día aprieta su cabeza con un extraño artefacto para dejarla bien cuadrada. También habita una mujer obsesionada con las líneas rectas que no soporta la imperfección. Bajo esa premisa y de manera simbólica, este trabajo reflexiona sobre la sociedad moderna, sobre nuestros objetivos personales y sobre las exigencias del sistema. Y bueno, de muchos otros temas. Hoy tengo el gusto de presentaros La Otra Forma, la película colombiana que cosechó el premio a Mejor Animación en el Festival de Sitges. Además, sentiros gente exclusiva, porque esto es una primicia mundial y os traigo sus imágenes mucho antes de que sea su estreno. Ale, pues vamos al lío. La historia arranca con un hombre mirando por un catalejo de pago en la calle. Está observando una extraña figura en la distancia. Es un rectángulo gigante que está formado por un montón de peña. El tipo intenta localizar su sitio, no vaya a ser que otro lo ocupe. Si os fijáis, quien ha logrado ponerse ahí lo hizo a cambio de sacrificar su comodidad hasta límites insospechados. Y no solo eso, sino que ha tenido que transformarse físicamente para lograrlo. Para mí, la metáfora estaba servida. Vale para aplicarlo a un modelo laboral competitivo donde te tienes que formar y moldear para encajar en un puesto que, siendo generosos, podríamos llamar gris. Aunque seguro que si dejáis volar la imaginación os da para pensar en otras situaciones donde encaje el símil. Si eso, dejádmelo en la caja de comentarios. Sea como fuera, el plano se abre y nos encontramos una población totalmente deforme. Fruto del automaltrato que someten a su cuerpo. Y por si eso fuese poco, están bajo el influjo de una publicidad salvaje e invasiva. Fijaros en que la ciudad está infectada de vallas publicitarias que les dicen cómo deben de ser. Volviendo con el protagonista. Su trabajo es mantener el suelo liso, ya que la más mínima grieta hace que la gente tropiece, empuje a los delante y se dé una reacción en cadena. Cuando vi la escena me sacó la sonrisa porque me recordó a nuestra realidad. Cualquier grita en el sistema que permita la autogestión o, yo que sé, libre acceso a la cultura cinematográfica, por ejemplo, será aplastado. No vaya a ser que la gente le pille el gusto a ver cine gratis, tropiece para el sistema y se dé una reacción en cadena. Total, que la vida del prota consiste en mantener el orden. Aunque sobre todo, su objetivo vital es conseguir tener la cabeza tan cuadrada y estrecha que sea capaz de entrar en los moldes que hay prediseñados. Eso requiere un gran esfuerzo. Todos los días, al llegar a su apartamento, gira la tuerca que le aprieta la cabeza una vuelta más, lo que le da un punto extra. Su objetivo es llegar a 100, y para saber que todo está en orden habitualmente mide los avances que va logrando. En un momento dado, al volver de la jornada laboral, observa que hay una competitividad fuerte por su puesto, así que decide ir a por todas para alcanzar su objetivo de volverse ficha de Tetris y empieza a entrenar duro. Hasta ese momento, cada vez que iba a trabajar saludaba a un hombre que vivía en la calle, pero desde que se centró en alcanzar la meta, está tan absorbido por sus objetivos personales que olvida a la gente que tiene a su alrededor y acaba retirándole el saludo. En ese proceso de tomarse en serio ser cuadriculado, durante su jornada laboral, de las grietas que suele tapar, nació una flor que no mantenía esa estructura poligonal llena de bordes, sino que era circular y que, si os fijáis bien, dentro esconde una luna redonda, no como la que él ve en el cielo, que es cuadrada. Esa anomalía le deja apasmado, contemplando una extraña belleza, que por un lado le atrae y por otro le resulta familiar, solo que, bah, hay que volver al curro, así que la aplasta y sigue entrenando. El tema es que no sabe que esa flor con forma de luna redondeada ha sembrado en él el recuerdo de otro mundo. A partir de ese momento, bueno, qué deciros, es posible que sufra una evolución o puede que se refuerce en su idea de encajar en el sistema. Para eso hay que verla. Hay otro personaje principal igual de importante. Es una mujer que, a diferencia del primero, no tiene ya que esforzarse por encontrar su sitio, ya que encaja la perfección en los estereotipos de belleza. Por eso todo el mundo la respeta. Ella se ha convertido en un icono de esa sociedad poligonal. Sus formas son perfectas, bueno, para los cánones, y ocupa gran parte de los carteles promocionales de esta distopía. Una mañana, cuando sale de casa, se encuentra un gran revuelo fuera. La gente está contemplando su cartel. Nada nuevo, aunque hay algo sospechoso. Y es que realmente no están admirando, sino mirándolo, porque la imagen que muestra no es perfecta. La publicidad tiene un arañazo en el pómulo. La mujer no puede creer lo que está viendo y vuelve a su casa para comprobar si es cierto lo que se muestra. Qué tontería, ¿verdad? Pues ya en su domicilio, rebuscando, descubre que en efecto, en su cara hay un pequeño grano que la hace imperfecta. No puede soportarlo, así que lo elimina casi inmediatamente. El estrés de no haber sido perfecta por un momento la genera un tic que hace que su brazo deje de ser poligonal para tomar una forma redondeada. Además, se mueve libre sin que ella pueda controlarlo. Eso sí que la asusta. ¿Qué la está pasando? ¿Por qué se transforma? Al poco tiempo, tiene que ir a una sesión de modelos para hacerse nuevas fotos con las que promocionar ese canon de belleza y ese modelo absurdo. Al principio está nerviosa por el incidente del brazo, aunque poco a poco va soltándose. Cuando por fin se relaja, el tic vuelve, haciendo que tenga un accidente cuando su extremidad golpea contra un compañero de trabajo en toda la face. Al pertenecer a un mundo tan exclusivo y superficial, casi instantáneamente es rechazada y llevada a una especie de centro de reinserción de piezas. Ese no es su sitio, ella es una diva y ahí solo hay perdedores. O tal vez no lo son tanto y anda cargada de prejuicios. Tenemos otro personaje que se va a enfrentar a un dilema. Esforzarse por volver a ser la imagen de la perfección o abrazar la diferencia. Y voy a parar aquí para no haceros más spoilers. Además, siento que tenéis las suficientes piezas para sentiros atraídos por esta cultura rompecabezas. La otra forma es una peli que no trata al espectador como un estúpido dándotelo todo mascado. Te presenta un mundo totalmente ajeno y en vez de enseñártelo con un narrador, deja que la acción y la vida de los personajes te vayan descifrando su realidad. A esto hay que sumar ciertos elementos que le hacen una obra única. Para empezar, los personajes no tienen identidad definida. Es indiferente eso. Son seres anónimos como tú y como yo. Fijaros en cómo en muchos sitios no eres ni siquiera un nombre. En la escuela o en tu DNI te reducen a un número. Aún recuerdo cuando para mi universidad yo era el 106.000 y pico. Por otro lado, tiene detalles que te sacan una sonrisa. En un universo donde todo es cuadrado, solo los ojos siguen siendo circulares. Aunque las gafas, los catalejos y cualquier otra cosa que se use para mirar es rectangular. Es decir, en nuestra naturaleza hay humanidad. En nuestra sociedad, no demasiada. Un detallito curioso que puede pasar desapercibido tiene que ver con el trasto que lleva en la cabeza. No solo se la deforma, sino que también le aísla del mundo. Con el puesto, deja de oír lo que tiene a su alrededor, algo que resulta bastante sugerente. Cuando llevas puesto el cacharro que te moldea, dejas de escuchar y pierdes contacto con la realidad. El trabajo realiza un despliegue de ingenio digno de Bill Plinton. Con un diseño de personajes muy original y creativo, no encontraréis dos iguales. Además, plantea una historia de aventuras entretenida que de fondo tiene un montón de lecturas entre líneas. No os engaño si os digo que la cinta está llena de metáforas. Como cuando una persona tropieza empujando al de adelante y generando toda una reacción en cadena. En nuestra sociedad ocurre igual. Estamos tan interconectados que es habitual que se dé en ese tipo de circunstancias. ¿Recordáis cuando hace no mucho un barquito solo bloqueó el canal de Suez durante días? La tontería hizo que todo el comercio mundial se viese afectado. Una situación parecida sufriríamos si un día cayese Google. El 90% de los negocios del mundo usan servicios suyos, como el correo electrónico, que si les falla les iban a dejar en blackout. Y no es la única metáfora. En un momento de la película, uno de los personajes, porque el sistema se lo ordena, tiene que ir a una especie de terapia. Allí le enseñan cómo debe de moldearse y lo que más me llamó la atención. Todos los días, el encargado de la clase les entrega un juego donde aparece el número de veces que le tienen que hacer girar a su tuerca. Me recordó a las recetas médicas que sirven para retirar medicamentos, que al igual que los trastos que llevan puestos, los transforman. Además, me llamó mucho la atención la cara de los personajes cuando reciben la información con la dosis de giros de llave inglesa que tienen que dar. Por otro lado, que el objetivo final de los personajes sea acabar en una estructura enorme donde cada uno ocupa el rol de una pieza de Tetris que encaja perfectamente con el resto, me dijo mucho. No solo de que nuestros objetivos vitales son una auténtica mamonada, sino por todo el trabajo y sacrificio que se hace para llegar a entrar dentro del molde que te diseñó otro. Y hay más cosas que se pueden rascar como reflexión sin haceros spoiler. Siempre que los personajes, da igual quien sea, dejan de llevar el trasto que los modifica, pierden el norte, se comportan de manera errática y les entra un miedo visceral. ¿Y a cuánta gente en nuestra sociedad no le ocurre lo mismo? Si los sacas de sus rutinas, de sus horarios, de sus responsabilidades y compromisos, les pasa igual que a los personajes de la otra forma. Se ponen nerviosos, irascibles y sienten inestabilidad. Por eso os digo que en muchas ocasiones esta animación apunta en la dirección correcta y golpea muy sutilmente haciendo una crítica de lo que en nuestra sociedad solemos pasar por alto. Desde un punto de vista antropológico, es una cinta que profundiza en la estandarización de la sociedad. De una manera metafórica, reflexiona sobre cómo este modelo crea moldes para que encajemos en él. Moldes que son artificiales y que resultan incómodos. Esos estándares que en la vida real se manifiestan de manera personal a través de procesos internos, en la película se aprecian en el exterior de los personajes. La sociedad nos exige que seamos normales cuando esa normalidad está cargada de artificio. Vamos, que estamos acostumbrados a actuar de una manera antinatural, fruto de la sofisticación de la cultura. El problema de lo que estamos hablando es que esas nuevas formas donde debemos encajar de forma en nuestra naturaleza y lo que es peor, duele. Muchos de los problemas mentales que tenemos son fruto de esa presión social por encontrar un lugar aceptado por la sociedad. Y al igual que ocurre en esta animación, tanto esfuerzo por transformarse a uno mismo es simplemente para acabar encajonado como muchos otros en una postura realmente molesta. La gente acaba atada a mil historias que tienen el mismo efecto que el molde que vemos en la película. Ya sea en formato hipoteca, familia o lo que sea. Me explico, en ambas realidades te meten de cabeza en un sistema, te ponen unas exigencias que debes de cumplir y acaban transformando tu personalidad. En la distancia esta cinta me recuerda a la historia de Planilandia por varios motivos, para empezar por tener un argumento con diferentes lecturas, y sobre todo en esa idea de cómo a través de lo geométrico se puede hacer política. No sé si conocéis el cuento del siglo XIX, pero hace un par de años, para celebrar el segundo aniversario de este canal, me curré una animación de unos 10 minutos haciendo mi versión del cuento. Arriba os dejo el link. Y ahora datos. La cinta es una coproducción Colombia-Brasil, en la que el primero puso 400.000 dólares y el segundo otros 100.000, todos sacados de fondos del Estado. El año pasado, al Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita, que para quien no lo sepa se celebra a partir de la última semana de junio, se presentó un corto titulado La fábrica de los desahuciados. Lo tenéis aquí en YouTube y os lo dejo en la descripción. Muy intimista y con una factura técnica que nada, tiene que envidiar a los grandes estudios. Lo hizo un chico llamado Juan Urueña, también colombiano y también con los fondos del Estado. Bueno, pues hace un tiempo bajé a Madrid y pude encontrarme con Juan, y también con Juanita, su compa. Me contaron que habían levantado juntos el proyecto y que se habían venido los dos a España para ver si lograban alguna subvención y así seguir haciendo cine. Antes nos llevábamos el oro, ahora viene su talento, vamos perfeccionando la fórmula. Qué deciros, la situación está fea. Tanto Diego Felipe Guzmán, director de La Otra Forma, como Juan, son dos buenos ejemplos de que hay mucho talento en la animación latina. Apenas tienen 30 años y los dos han demostrado con sus trabajos que si les dan una oportunidad, responden, y vaya si responden. Tomándome un café con Diego, director de La Otra Forma, al salir de la sala donde proyectaban su peli, me comentó que habían retirado a raíz de la pandemia los fondos que él había recibido para levantar su obra. Eso significa que es muy probable que dejemos de ver trabajos tan interesantes y frescos como los que estamos analizando hoy. Y sería una pena. Frente a nuestros ojos están apareciendo nuevos artistas con talento, que además nacen desde el underground y que no tienen detrás millones para promocionar su trabajo. Así que si no hacemos nada al respecto, es lógico que acaben enterradas. En nuestras manos está que eso no pase. Por eso, si os ha llamado la atención esta animación, os pido que me ayudéis a difundirla, a enseñarla y hacer ruido con ella. Se trata de un proyecto pequeño realizado con uñas y dientes. Es la ópera prima de Diego. Y ha demostrado que no solo tiene talento y una creatividad desbordante, sino que sabe meter el dedo en la llaga y contar historias profundas. Como os decía, tuve la suerte de hablar un rato con él durante el Festival de Silles antes de saber que iba a ganar el premio a Mejor Animación. Y allí estaba, haciendo las tareas de director presentando la película, de distribuidor intentando venderla, de productor sacando contactos. Y básicamente de todo, porque detrás de él y de su trabajo no hay un gigante empujando. Y fijaros, ha ganado el premio de un festival internacional. ¿Cuánta gente se ha enterado de esto? ¿Os la habéis encontrado en medios de comunicación hablando sobre todo esto? No lo creo. Y es triste que ni siquiera se esté dando publicidad para presentarla al público. Así que nos queda a nosotros, la gente normal, visibilizar este trabajo, ya que de otra manera no se va a hacer. Además, vale la pena señalar los riesgos que asumió. La peli no puede ser más internacional, porque está contada sin usar una sola línea de diálogo, y no la necesita. Los personajes son lo suficientemente expresivos para transmitir, y la música genera una atmósfera que te mantiene dentro durante el metraje, sea como fuere. Renunciar al texto es una apuesta arriesgada, pero no es la única. Pese a tener como principales a un personaje femenino y a otro masculino, no surge entre ellos una historia de amor, sino que son dos personas que se ayudan para lograr sus propios objetivos vitales. Estos dos elementos, que hacen de la peli algo original e irrepetible, fueron características que tuvo que luchar a la hora de presentar el proyecto Diego. Los productores le decían, pero ¿cómo no va a tener un romance? Pues, finalmente no lo tuvo, porque según me dijo, se mantuvo férreo. A mi modo de ver, acertó. La cinta renuncia a los clichés, y gracias a eso, puede desarrollar una historia más sofisticada y original. En fin, que es un trabajo personal, hecho con mucho amor y poco dinero, que está muy, pero que muy bien animado, y además está repleta de mensajes para reflexionar y comentar cuando termines de verla. Vale la pena hacer ruido y formar parte de esto tan bonito que es decir, yo creí en este autor antes de que llegase lejos. Y una última cosa, Diego forma parte de la comunidad y me escribió para que me pasase por la función. La disfruté como un enano, y cuando me enteré que ganó el premio a Mejor Animación del Festival de Sitges, solo pensé, aquí están ya, poniendo el primer peldaño de una generación maldita. Así que solo puedo deciros una cosa antes de cerrar, seguid trabajando que el cine es nuestro. Por cierto, ahora, según termine este estreno, entrevistaré al Diego en la plataforma morada. Podéis preguntarle lo que queráis. Quiero enviar un saludo fuerte a Andrés Quintana, Albert Bisbal, Rocío Chavero, Ignacio Gómez, Santiago Montoya, Tobini y a Giseko Gigi. Y de Patreon a Juan David, a Laurato, a Hipólito y a Héctor, bueno, y a Iván Saavedra. Y sobre todo a toda la peña que estáis aquí siempre viendo mis vídeos. Estoy deformado como los personajes de la otra forma, estás en la filmo, y nos vemos en los vídeos. ¡Gracias!